Muy buena gente, soy Quarchi Estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel Con Chak, hacía siglos Que no traía Chak He estado mirando, digo, a ver que pick hace que No traigo la vida, tío, y hace como 4 Meses que no traigo el Chak, así que Pues, iba tocando Vamos al lío con Chak, señores, nos toca contra Poseidón, tío, es que cuando no es Uno eres un Poseidón, si es que siempre es lo mismo Tío, la gente no tiene imaginación De verdad, siempre Me encuentro los mismos picks en Duel, tío De verdad, bueno, vamos a Ver que podemos hacer contra Pose en este caso Eh, siguiendo un Chak Tenemos la ulti para evitar La mitad del daño de su ulti, cosa que no está Mal, pero el Poseidón yo creo que a básico Nos acabará ganando, me echo esto también Para que tenga menos presión Básicamente A ver Ok, buen daño que le he hecho, eh Podría haber tirado 1 o 2 incluso para ponerme mucho más agresivo Quizá ha funcionado guay Ok Limpio bastante bien, la verdad Mírate a este tío que se va al pozo Madre mía, amigo Casi no lo cuentas Lo he intentado Joder Pues no se ha ido al pozo de milagro, eh Menudo daño que tiene el Chak este, tío Pero qué cojones son estas hachas Menudas tortas, colega Vamos a pegar aquí unos básicos Para no gastar mana Ya sabéis que la pasiva de Chak es Después de 5 básicos No gastan mana Así que Seguimos con eso Parece que quiere Hacer que nos confiemos Para luego intentar reventarnos el a nosotros Yo creo Como una estrategia Creo que lo mato Ahí estamos Spring Pero a la mierda Que es ahí el compañero A tomar viento Vamos a pushear esto rápido Y nos vamos Hostia, no Fallo mío Le acabo de regalar el red Le acabo de regalar el red Tranquilamente Bueno, quizás si lo hago ahora Sí, le he regalado el red No puedo hacerlo Bueno, quizás puedo aguantar un ratito más Sí, sí Vamos a aguantar un poquito más Tiene Kraken, así que Para nosotros el red No se lo esperaba, ¿eh? El Chak Ninja Pensaba que había baqueado Pero no Estaba ahí Detrás de un muro Estoy escondido detrás de un muro, amigo Dios, vaya castañazo Le enchufo, ¿eh? Con la nacha Ahora mismo estoy muy feliz Como siempre Cuando juego un pick Y empezamos reventando Pero la verdad es que Creo que nos parte la cabeza En cuanto En cuanto se ponga un poco las pilas Nos va a partir en dos Ha fallado O sea, ha tirado ya el Kraken Así que en un principio No nos puede presionar mucho más Creo que lo mato ¡Bum! Toda la cara Madre mía ¿Qué? Haberle matado ahí en el red Ha sido clave, ¿eh? Bueno, haberle matado Haberle robado el red Ha sido clave Vale, ahora vamos a comprarnos Esto en vez de la Anquile Porque la Anquile Me da cooldown Venga, va La Anquile Que el cooldown Me piensa en el cooldown Y... Me ha llamado bastante La atención el cooldown La verdad A ver, ahora estamos felices Porque nos estamos cargando A Poseidon y eso Pero la verdad es que Creo que vamos a perder Esta partida Porque gracias Es una partida Es una partida que va a llegar A la ley Muy probablemente, ¿vale? A no ser que el tío Se frustre o algo Ojalá se frustre Y no aparezca más en la línea Mierda, no No se ha frustrado Porque Simplemente No tenemos opción De ganar esto En realidad No tenemos ninguna opción En cuanto llegue a Leyte Y consiga Meter fuerte Él Será imposible Si tira esos Kraken's basura No va a conseguir Hacernos mucho Dios, qué presión Le estoy haciendo En realidad Y muere Ahí estamos Otra vez Cómo está apurando El tío Como arrienca Se la juega Y acaba en el pozo Todo el rato Todo el rato en el pozo Por mí bien, ¿eh? Que arriquen más Que arriquen más Que a este paso A lo mejor hasta ganamos la partida Vamos a comprarnos Cooldown Para meter más presión Con las hachas Hachazo limpio Hachazo limpio Tenemos que ganar esta partida Ahora seguramente Se haga ya defensa Será un Breastplate Y se pondrá con Armadura y full cooldown Es la típica Wild de Poseidón Aquí puede quedar Super espectacular Como que estamos Reventando Pero Sabéis que pronto Estaremos en el pozo Lo bueno es que le meto Unos hachazos frescos Y con el sustain Del 3 Pues no quitamos mal La verdad Encima corre un montón Es que no puedo ni pegarle Con el hacha Es imposible Vale Tenemos que Guardar mana Ahora No sé cómo Tenemos que guardar mana Parece que no va a venir A contestar esto a tiempo Vale Perfecto Como va por el breastplate Quizá deba hacerme ya Al titan's vein Del tirón Creo que debería Tal vez Quiero hacer Sub blue también Yo ahora Vale Aún no sale Parece Toma ahí Pa' casa Es que se la está jugando Mucho este hombre Porque está jugando Tan loco No para de morir Pero pushé a la wey O sea es que no consigo Tirarle la torre Ese es el problema De lo que hablo Por muchas veces Que lo mate Si no consigo tirar Ningún objetivo Pues el tío está tan pancho Y ahora no me puedo quedar aquí No tengo vida Vamos a pillar Y al titan's Para estar ready Para su Para su breastplate Uff Y la verdad Es que no nos hace Mucho daño Porque le sacamos Bastante level Y tal Aunque le sacamos Sobre todo pasta Porque el level No es tanto Lo que significa Que hemos conseguido Mucha pasta Con las kills Pero apenas Le hemos tenido Minion Porque le sacamos Ahora le sacaremos Tres levels Si conseguimos Limpiar esto La cuestión es Tres levels Pero En realidad Son tres Ok Spring fuera Madre mía Es que encima Tenemos un daño fresco Y el healing Healing telita Ahora mismo Creo que podemos Llegar a ganar Esta partida Señores Gracias a hacer Aquí el zonetito Ya que no nos hace Nada de daño Nada Vamos a hacer Vamos a negarle El máximo De minion posible La torre Va a caer Igualmente Quiero que pierda Los máximos Minions posibles En pasta Lo malo Es que no puedo Tanquear Esto como Como me gustaría Sinceramente Básicamente Porque como Es obvio Puedo cargarme A este Tío Si Muerto Kill para Nosotros Yo creo que Con el titan Bain Lo he reventado No me ha hecho No me ha hecho Prácticamente Nada de daño Y como digo Vámonos ya De aquí No puedo Tanquear Como me gustaría Porque es un Maldito Fénix Y yo voy con Resistencia Mágica No física Aquí no sé Cómo vamos a Defender este Red Pero quiero Defenderlo La verdad O sea Creo que vamos a Jugar Muy chillin Para conseguir Defender esto Ok Joder Claro Si el tío Se acerca a melee Se encuentra Con el low Que tengo Con el 3 subido Que ya es De un 35% Ya va a ser Del 40 Chavales Del 40% Y la verdad Es que se ha quedado Loco el tío Se ha encontrado ahí Con un pedazo De bicho Un monstruo Que le está metiendo Unos hachazos Que no veas Vaya Por la resistencia O sea Por la penetración Ok Es que reviento Muchísimo Reviento muchísimo Va Podemos tirar Este fénix Abajo creo Vamos a quedarnos aquí Encima el sustain Que tengo con la pasiva Bueno sustain El aguante de mana Que tengo Porque de sustain No se puede llamar Eso sustain El aguante de mana Que tengo con la pasiva Es bestial En realidad Voy a tirar esto abajo Yo A tope Ya lo veis Quiere matarme A toda costa Pero No consigue matarnos Porque aunque parezca Que no tengo mana Si consigo meter Unos básicos Ya tengo mana Por la pasiva Eso es lo bueno ¿No? Mírate esto Voy a tirar el shell Muerto de nuevo 7 kills Dica solo a bushear waves Va a ser muy difícil Petar ese titán Lo que vamos tan por encima Vamos tan por encima Con Chuck Dios no me esperaba yo Una partida así en la vida Una partida tan abusiva Porque está siendo esto Un abuso Vamos a meter el low Perfecto Es que Fijaos Es que Me estoy metiendo una presión Es que no le dejo hacer nada No le dejo jugar Simplemente he metido el hacha Delante suyo Para meterle el low Con el 3 En cuanto avanzara un poquito Y en cuanto avanzara O sea Le he metido el hacha Luego el 3 El 3 le mete un slow De la locura Y me puedo acercar a él A melee prácticamente Joder Me ha reventado El bicho este de mierda A ver le he bajado media vida Pero Quizá va por anti-healing No por penetración Es posible que vaya por anti-healing No lo había pensado Vamos a ir al red Ya me llega para el brawlers Incluso O sea Para el jotuns ahora O incluso podría ir a por cruiser Pero creo Hostia Pues no sé que me compensa más ahora mismo El cooldown me puede ir muy bien Para tener la cura Y el 1 cada menos tiempo Creo que será lo más óptimo Si Vamos red Vamos Vamos red Y luego vamos base Y luego fénix Vale Porque el fénix está a punto de respawnear Queremos tirar el fénix Es nuestra prioridad ahora mismo Vale No tenemos que priorizar otra cosa más que el fénix Porque luego la liamos Intentando finish Y a respawnear el fénix Empieza a curar el titán Y a la mierda la partida Porque empieza ya el comeback El tío empieza a hacerse anti-healing Se empieza a hacer isolation Y ya se nos ríe de nosotros Así que Vamos a intentar Vamos a intentar darle Con todo lo que tenemos Ya está empezando a molestar Ya está siendo molesto Ha tirado a egis Es que mirad O sea A pesar de que le estoy ganando como de paliza De repente Se me tuerce esto Y tengo que ir rápidamente A petar este fénix Porque si no Vamos Nos vamos al pozo ¿Sabes? Creo que puedo matar a este hombre Ahí estamos Madre mía Más justo es imposible Justo pero suficiente Vamos a pegarle al titán Este es que no creo que Bueno vamos a pegarle un poquito Ok no hemos dejado muy tocado Básicamente lo que quiero Finiciar en el próximo engage Ya directamente No hay opción No vamos a dejar opción a fallo Ok el tío está aquí adelante Ok es que fijaos lo poco que me quita Cuando tiro la ulti Estamos a punto Ahí está Slow Está muerto Vaya slow que metemos De verdad Es que el slow este es Pero vamos Para hacer F6 Con un 0-10 El pavo 14 minutos de partida 10-0 O sea no hemos metido un abuso Tan bestia Un Posidón Desde hace mucho tiempo Mucho tiempo De verdad Pero mucho Joder Telita Telita Uff Menos mal Menos mal Que hemos tirado de early Menos mal Que hemos tirado de early Porque Chuck Como llega a lead Contra un Posidón O sea El Posidón se puede reír De nosotros Lo que quiera El caso que le saca Tanto Fijaos aquí Aquí va el Isolation Aquí va el Isolation Yo creo que si en vez Del Divine Ruin Se hubiera hecho el Isolation Se hubiera salvado Porque me hubiera metido Tanto en low Que tendría que haber Intentado ir a por Winget O algo raro Una opción muy rara En cambio El Anti-Healing Tampoco le ha servido de mucho Porque al final No me conseguía No se conseguía salvar de mí Le reventaba muy rápido Así que yo creo Que si se hubiera hecho el Isolation Antes que el Anti-Healing Podría haber llegado a late Y haber perdido esta partida Sin embargo Ha tomado una mala decisión Además de que ha salido A lo loco Todo el rato Si hubiera jugado Un poco más pasivo Hubiéramos perdido Y por mí Oye Yo me quedo tan contento Yo me quedo tan contento Señores Que el tío ha salido Yo feliz Yo feliz Porque si no Nos íbamos al pozo Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Master Duel Hasta luego Hasta luego